Hola, soy Chunneva y estamos en el juego que se está viendo ahí en pantalla, vamos a ver más cositas. Ahí abajo en la descripción hay más información, así que nada, vamos a probarlo un ratito y ya está. Venga. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así que nada. Si os mola el juego. Si os mola el juego. Si os mola el juego.